Esta tarde hemos organizado una sesión de formación para los alumnos del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de San Jorge en colaboración con COE, donde hemos tratado de transmitir desde el Evitec y desde su consejero delegado el proceso de transformación que hemos hecho en la compañía en los últimos años de cara a que hemos configurado una compañía que es ahora catalogada como gran empresa, pero que empezó con dos electricistas hace 20 años nada más y nada menos y la hemos ido transformando con tres vectores fundamentales que es la diversificación y el crecimiento, el valor humano y el talento y la sostenibilidad de la compañía. Adicionalmente me solicitaron que les explicará también cuáles son las funciones de un consejero delegado para que ellos tuvieran de primera mano que ejecuciones hacemos de nuestros proyectos y cuál es nuestra responsabilidad y en ese sentido espero que haya satisfecho la curiosidad de los alumnos.